El nacimiento, ¿eh? 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 ¿Se han portado bien? Sí. ¿Se han portado bien? Estoy libre de pecado. Sí, mi compadre ahí se ha portado muy mal, por eso este año nada es regalo para mi amigo. Pero a mis amigos que se han portado bien, que se han llevado... Claro, ahí todo es... Esos niñitos parece que están portado bastante bien este año, ¿no? Y se han sacado 20 en el colegio, en el nido también, buenas notas, así que... Merecen los mejores regalos. Así que ya saberán su cartita Papá Noel pidiéndole... ...regalos y alegría... ...y felicidad para el mundo. Vamos con un temita más... ...con ese clásico de los clásicos... ...Navidad. ¿Qué dice más? Navidad, Navidad. Plus, Navidad. Y bueno... ¿Verdad? 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 ¡Muchas gracias! ¿Cómo vas? Vea ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!